Este es la opción, la FDC, zona lirical, este es break, 2-0-12, ve y dile, tantas Palabras románticas, dile que la quieres Aclarale que para tenerte debe cuidarte, debe darse cuenta de su horror antes de atarde Debe de reconocer que eres lo mejor, ve y dile que no logras olvidarte de mi amor Dile que te cuide pa' que olvides lo que sigo, que sepa la manera de acelerar tus latidos Que sepa pa' hacerte fiel y que no crean los demás, y si estás con él es pa' olvidarnos que ya no podrás Dile que no intentes sacarme del corazón, si conoces el amor es porque yo fui la razón Que sepa hacerte reír, que pensé antes de hablar, que sepa hacerte feliz, que nunca te haga llorar Y aunque he tratado de ocultarlo, no puedo, no puedo tapar eso con un solo dedo No puedo ocultar que te amo más que a mi vida, que te amo porque fuiste tú quien sanó esa herida Aclarale que para tenerte debe cuidarte, debe darse cuenta de su horror antes de atarde Debe de reconocer que eres lo mejor, ve y dile que no logras olvidarte de mi amor Aclarale que para tenerte debe cuidarte, debe darse cuenta de su horror antes de atarde Debe de reconocer que eres lo mejor, ve y dile que no logras olvidarte de mi amor Pero él sepa cuidarte y esté en buenas y malas Que nunca suelte tu mano para que nunca te vayas Que sepa cómo escucharte y tus problemas resolver Y aunque estén todos en contra siempre te sepa querer Que no te presiones si falla lo reconozca Que sepa el momento exacto para poder besar tu boca Que antes de creer en algo te lo pregunto a ti Que se sepa de memoria cómo hacerte feliz Aclárale que no es igual amar, que ser amado Que resuelva tus problemas y los suyos lo abonado Que te ponga antes de todo eso y más mereces Que haga un millón de cosas tan solo pa' que lo beses Que aunque esté enojado salga a buscarte Y que una hora sin ti jamás podrá aguantarse Que aunque lo golpes y grites te amé de todos modos Que por cada día que pasa ya te tengo un nuevo apodo La verdad te amo no sé por qué me dejaste Aún sigo preguntándome por qué tú me cortaste Solo quiero que lo sepas no me olvidaré de ti Y quiero que lo sepas no lo amaras como a mí Aclárale que para tenerte debe cuidarte Debe darse cuenta de este horror antes de la tarde Debería reconocer que eres lo mejor Me dile que no logras olvidarte de mi amor Aclárale que para tenerte debe cuidarte Debe darse cuenta de este horror antes de la tarde Debería reconocer que eres lo mejor Me dile que no logras olvidarte de mi amor Ve y dile que no puedes olvidarte de mi amor Porque a pesar de todo yo siempre te quise a ti Ve y dile que eres lo mejor que hiciste en la vida Porque solo tú Niña eres hermosa no te comparo con ni una Ve y dile que eres todo Quisiera estar a tu lado Decirte que todo te amo Ve y dile niña que siempre te hice fiel Ve y dile que siempre a ti te amé Tan solo una palabra dedicada para ti Que en el cielo las estrellas siempre brillarán pa' ti Que siempre te hará feliz y nunca te hagas sufrir Que siempre te hará feliz y nunca te hagas sufrir Ve y dile todo lo que tú sientes Niña hermosa que no puedo comparar Porque eres la más bella de todo el universo Es que tú me elevas a la luna Ve y dile que como tú no hay ninguna Quisiera estar a tu lado Pa' decirte lo cuanto es que te amo Ve y dile palabras románticas Aunque suene cursi Ve y dile que la quieres Dile que como tú no hay dos Dile que robó tu corazón Dile que como tú no hay dos Dile que robó tu corazón Aunque suene cursi Dile que la quieres Aunque suene cursi Dile que la quieres Dile que la quieres Gracias por ver el video.